es hasta el 3 de marzo y hoy comienza la primera sesión vamos a entrar con la unidad número 1 que es el marco técnico normativo donde nos planteamos una pregunta ¿no? ¿qué es una obra? seguramente la mayoría creo cuando sale pasea, camina ve ahí los carteles de obra ¿no? que dice construcción mejoramiento, ampliación de los servicios ¿cierto? pues nosotros tenemos ya por así decir ¿no? un chip que dice nuestra mente lo que diga construcción reconstrucción, remodelación mejoramiento, demolición renovación, ampliación rehabilitación, todo eso forma parte y es una obra ¿no? una obra es un bien y nuevo, ahora dentro del marco normativo ¿cierto? hay definiciones que muestran más a detalle lo que es una obra pública ¿no? así como otras normas que están enlazadas a esta la ejecución de estos proyectos de inversión pero más adelante voy a explicar un poco de eso porque hablar ahí de lo que es el proyecto de inversión también es una especialidad es un rol muy distinto como mencioné una obra es un bien inmueble como se menciona acá algo que no puede ser transportado sin perder su esencia naturaleza o forma la tierra y todo lo que se adhiere se moviliza ahí ustedes pueden ver unas tres imágenes del lado derecho superior vemos ahí una obra de naturaleza vía que puede ser un mejoramiento que puede ser una reconstrucción quien sabe habría que revisar el expediente técnico de O luego tenemos obras del tipo de edificaciones con sótanos semisótanos y diferentes niveles así como otra infraestructura que vendrían a ser los puentes ¿verdad? todo eso es una O nosotros ya vamos viendo poco a poco la definición de una O y como mencioné pues ya existen definiciones establecidas de lo que vendría a ser una obra pública en este caso fuente del ICG obras por ejecución presupuestaria directa define los bien aquella ejecutada por un organismo del estado en este caso puede ser por administración directa o indirecta con recursos públicos para mantener ampliar y o mejorar la infraestructura en beneficio de los ciudadanos este concepto de donde fue sacado pues del ICG así como también la obra pública de acuerdo a la ley general del sistema nacional de presupuesto puede ser ejecutado bajo las siguientes alternativas que ya la mayoría imagino está al tanto de eso ejecución presupuestaria directa y ejecución presupuestaria indirecta la indirecta que en este caso vendría a ser las obras por contrato vamos con el ITNA ejecución presupuestaria directa se produce cuando la entidad con su personal e infraestructura es el ejecutor presupuestal y financiero de las actividades y proyectos así como en sus respectivas componentes en otras palabras podemos concluir entonces que una obra por administración directa o ejecución presupuestaria directa es cuando la entidad a través de sus gerencias que puede ser la gerencia de ingeniería y obra la gerencia de desarrollo urbano va a depender claro está del organigrama que tenga esa entidad que puede ser un gobierno local gobierno regional o inclusive también los gobiernos nacionales así como también el área la gerencia sugerencia depende de su organigrama de supervisión de obras o supervisión y liquidación de proyectos que ahora ya todo se va actualizando he visto en bastantes entidades que han cambiado su nombre antes decían subgerencia de supervisión y liquidación de obras o área o unidad de supervisión de obras cambiaron al nombre de proyectos obra se modificó por la palabrita proyecto todo se viene actualizado entonces la entidad es responsable de la institución no cuenta con ningún tercero la misma entidad ejecuta y supervisa esa obra lo ejecuta con un residente de obra y lo supervisa con un inspector de obra ambos pertenecen a la entidad ejecución presupuestaria indirecta se produce cuando la ejecución física y o financiera de las actividades y proyectos así como de sus respectivos componentes es realizado por una entidad distinta al pliego sea por efecto de un contrato o si no también de un convenio celebrado con una entidad privada o con una entidad pública sea título oneroso o gratuito acá pues vemos a lo que son las obras por contrata y también por congreso en este caso nosotros vamos a estar más enfocados a lo que es una obra por contrato una obra por contrata para que se entienda más rápidamente pues es cuando la entidad a través de un contrato para la redundancia contrata a un tercer o una empresa privada que puede ser un consorcio o una persona o disculpen un consorcio o una empresa dentro de distintos recursos que existe y suscribe en un contrato para ejecutar esa obra u obras por administración directa una modalidad para ejecución de obras públicas es la ejecución presupuestaria directa o más conocidos como obras por administración directa o que también simplificado podría ser las obras por ADE las cuales son ejecutadas por la misma entidad donde ella cuesta utiliza sus propios recursos para ejecutar la misma no cuenta con ningún tercero o privado para ejecutar la obra la misma entidad a través de sus gerencias ejecute esa obra e inspeccione esa obra solo con su propio personal equipos maquinarias e infraestructura ahora como estamos en la unidad número uno del marco técnico normativo pues debemos tener en cuenta cierto que para ejecutar obras por administración directa existe una a nivel nacional donde todos seguramente la deben conocer en la resolución de Contraloría 195 88 CG del 18 de julio de 1988 esta de acá todavía sigue vigente es una norma para ejecutar obras públicas obras por administración directa pero también la entidad maneja sus propios lineamientos sus propias normativas y otros similares para controlar esta ejecución presupuestaria vamos a ver un poco de lo que informa la resolución de Contraloría 195 bueno un momento voy a salir de acá y vamos acá ejecución de las obras públicas por administración directa resolución de Contraloría 195 88 dice considerando que es función de la Contraloría General dictar las disposiciones necesarias que aseguren el proceso integral de control siendo necesario normar sobre la ejecución de las obras por ADE ya que estas comprometen el uso ingentes recursos financieros del Estado cuya cautela es atribución del órgano de control pero vamos a la parte que nos importa que se resuelve acá aprobar las siguientes normas que regulan la ejecución de las obras públicas por administración directa uno las entidades que programen la ejecución de obras bajo esta modalidad obras por ADE deben contar con la asignación presupuestal correspondiente el personal técnico administrativo y los equipos necesarios esto de acá se debe de sobreentender porque la misma entidad lo va a ejecutar con sus propios recursos los convenios que celebren las entidades para encargar la ejecución de obras por ADE deben precisar la capacidad operativa que dispone la entidad ejecutora a fin de asegurar el cumplimiento de las metas previstas esto sí es importante lo cual se sigue respetando de la capacidad operativa que dispone la entidad ejecutora como bien menciona acá a fin de asegurar el cumplimiento de las metas previstas punto número tres es requisito indispensable para la ejecución de estas obras contar con el expediente técnico aprobado por el nivel competente el mismo que comprenderá básicamente la siguiente memoria descriptiva especificaciones técnicas planos metrados presupuesto base con su análisis de costos y los cronogramas de adquisición de materiales y de ejecución de obra antes de leer el siguiente párrafo vamos acá a un comentario es requisito indispensable para la ejecución de estas obras contar con el expediente técnico aprobado por el nivel competente esto pues debería obedecerse a cabalidad pero vamos viendo que a veces nos sorprenden cosas que suceden en obra como por ejemplo una obra que se ejecute sin expediente técnico lo que a algunos le causaría sorpresa ¿no? ¿y cómo es posible eso? ¿verdad? y nosotros lo vemos en las noticias ¿no? así a nivel nacional acá en Perú pues a veces disculpen muestran que si bien es cierto es obligatorio que para una ejecución que para una ejecución de un hora por ad cuente bueno para todas las obras en sí ¿no? cuente con un expediente técnico se ha visto en algunos casos que se van incrementando no sé por qué que van avanzando van avanzando van avanzando y conforme vayan avanzando le van dando la forma al expediente técnico ¿no? y uno diría oye ¿y eso cómo es posible? o sea que el ejecutor ¿no? el residente va a proponer ¿verdad? para que salga el expediente y así eso no tengan modificaciones o problemas ¿cómo es posible eso? ¿cierto? y se ha visto y se sigue viendo ¿no? un cerco perimétrico sin expediente técnico ¿no? un local multiusos sin expediente técnico o a veces también como menciona acá aprobado por el nivel competente ¿no? a veces se hacen proyectos de inversión ¿no? que pues cuando se culminen estos en la etapa de ejecución de obra o en la recepción ¿no? tiene que venir pues como menciona acá ¿no? la unidad competente ¿no? o la entidad competente locales educativos colegios ¿no? ¿quién va a recibir este colegio? ¿la entidad? no ¿quién es el ente encargado de recibir este colegio? no la obra ya se culminó ahora solicitan la recepción de obra ¿pero quién va a recepcionar esa obra? pues viene ¿no? el ente correspondiente creo que es y dice allá muy bien ¿este qué proyecto es? mejoramiento de los servicios ¿no? y el nombre que tenga pero cuando ven el plano y dicen este proyecto ¿quién lo ha aprobado? la entidad lo aprobó ¿no? el área la unidad la subgerencia el nombre que tenga aprobó mejoramiento de los servicios básicos nivel primario secundario del estación educativa tal 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 ¿no? ah ya ok y la entidad no le pasó por los competentes ¿no? por los jefes de área derivar todo ese expediente técnico a la entidad competente que va a recibir la obra porque la unidad competente o la entidad competente disculpe cuenta con sus profesionales cuenta con arquitectos y con ingenieros ¿cierto? ellos tienen que dar el visto bueno se aprueba a nivel arquitectónico dicen ok ahora si entidad ejecuta pues ese local educativo ¿no? pero a veces en desconocimiento ellos mismos se mandan y luego cuando ya terminan la obra ahí viene el problema ¿no? por eso este punto 3 es muy importante ¿no? es requerido indispensable para la ejecución de estas obras contar con el expediente técnico aprobado por el nivel competente y también el día competente acordémonos que hay diversas obras no disculpen obras de diversa naturaleza que requieren la aprobación de otros entes ¿no? no solamente de la entidad listo y bueno el expediente técnico obviamente debe contar con qué con memoria descriptiva especificaciones técnicas planos metrados presupuestos sus costos unitarios su listado de insumos los cronogramas bueno los calendarios ¿no? y otro punto más que aclara acá la resolución de Contraloría 195 ¿no? en los casos que existan normas específicas referidas a la obra se recabará el conocimiento del sector y o entidad que corresponda ¿no? eso es muy importante porque cada entidad maneja sus lineamientos ¿no? no porque en una entidad yo haya trabajado un informe mensual un informe final un informe de pre liquidación de esta forma por estos formatos voy a hacer lo mismo para otras entidades no señores no es así hay algunas entidades bueno no hay algunas ¿no? todas las entidades ¿no? y así todos deberían tener ¿no? cuentan con estos lineamientos con sus propios lineamientos a veces los llaman directivas a veces los llaman eh he visto alguna vez un gobierno regional que lo llamaba manual ¿no? se aprueba el manual bueno cada entidad le coloca el nombre que más le convenga ¿no? pero cada entidad cuenta pues con estos lineamientos ¿no? ¿qué se tienen que respetar? ¿no? si uno iría trabajando en un gobierno local con tales formatos y se va a otro gobierno local a otra municipalidad distrital municipalidad provincial pues lo primero que tiene que hacer es decir muy bien voy a trabajar en esta entidad eh me tengo que pedir las directivas lineamientos manuales ¿no? esta entidad pública ¿cuáles son sus lineamientos ¿no? y se pregunta ¿no? porque creo que preguntar todo el mundo puede hacerlo ¿no? y la información la tienen que dar porque uno es responsable ¿no? vendría a ser residente o posiblemente el asistente ¿no? y pide pues es un lineamiento ¿no? ya sabes que por favor ¿cuál es el lineamiento directiva manual que tiene esta entidad para la ejecución de obras por ADF? ah ya es este de acá ok ¿no? tú recibes eso de ahí y pues te pones a verificar ¿no? posiblemente sean los mismos cuadros posiblemente sea el mismo contenido ¿no? o posiblemente nada sea igual y otra vez tienes que hacer todo ¿no? el tema ahí es preguntar verificar cotejar y pues ya empezar a mandar tus documentos técnicos ¿no? documentos técnicos normativos por esto este punto de acá es muy importante ustedes cuando vayan a trabajar a cualquier sector público ¿no? un gobierno local regional pues pidan siempre los lineamientos ¿no? directivas o manuales o el nombre que tengan para que así no haya problemas a futuro muy bien punto 4 ¿qué dice? la entidad debe demostrar que el costo total de la obra a ejecutarse por AD resulta igual lo menor el presupuesto va a ser el presupuesto va a ser reducido a la utilidad bueno este punto de acá es el 88 en el 4 pues ya sabemos que las obras por AD ¿no? todas sobrepasan el monto del presupuesto puede ser también que hayan obras con un monto menor pero la mayoría si hago una corrección ¿no? la mayoría sobrepasa el monto ¿no? que ha sido certificado ¿no? o que ha sido aprobado pero eso ya se encargan los contadores ¿no? de la parte de liquidación financiera del proyecto quienes determinan el verdadero valor de esa obra pública o ese proyecto esto de acá ya no iría porque en obras fuera de no tenemos utilidad ¿ok? y pues la mayoría de las obras la gran mayoría supera el monto asignado cinco en la etapa en la etapa de construcción la entidad dispondrá de un cuaderno de obra debidamente foliado y legalizado en el que se anotará la fecha de inicio y término de los trabajos las modificaciones las modificaciones autorizadas los avances mensuales los controles diarios de ingreso y sanidad de material y personal las horas de trabajo de los equipos así como los problemas que vienen afectando el cumplimiento de los cronogramas establecidos y las constancias de supervisión de la obra ¿no? en obras por ADE pues se cuenta con un cuaderno de obra foliado y legalizado ¿no? donde se coloca el primer asiento ¿no? la fecha de inicio de obra el último asiento también el final de obra ¿cierto? se colocan los trabajos que deben ser autorizados en este caso por el inspector ¿no? las modificaciones autorizadas los avances mensuales los controles diarios de ingreso ¿no? del CARDEX aunque en otras entidades también he visto esto que le llaman RIA ¿no? RIA bueno cada entidad tiene sus movimientos cada entidad tiene sus movimientos a ese respeto por eso hay que leer ¿no? yo diría CARDEX pero bueno ¿por qué he trabajado en una entidad que lo maneja de esa forma ¿no? pero yéndome a otra entidad ¿no? a otra región del Perú pues tiene otra denominación ¿no? pero que vendría a ser lo mismo solamente que se le denomina de esa forma por eso siempre es bueno leer esa parte de ahí ¿no? las directivas cuando uno empieza a trabajar en el sector público en gobiernos locales o en gobiernos regionales también se notan los que son los problemas ¿no? que vienen surgiendo ¿no? o consultas consultas en obra ¿no? que vienen afectando el cumplimiento de los cronogramas establecidos y las constancias de pues la inspección de obra ¿no? la entidad contará con unión orgánica responsable de cautelar la supervisión de obras de las obras programadas ¿no? ahí está la sugerencia la unidad o el área del nombre que tenga según su organigrama de esa entidad ¿no? supervisión de obras donde ahí están los inspectores ¿no? la entidad designará al ingeniero residente responsable de la ejecución de la obra en aquellos casos cuyo costo total de la misma sea igual o mayor al costo previsto en la ley anal de presupuesto para la contratación mediante concurso público de precios o al ingeniero inspector cuando se trate de obras cuyo costo total sea inferior a lo señalado en este caso para simplificar todo esto de acá en obras por AD pues la entidad designa a un residente y la entidad designa a un inspector en obras por AD ocho el ingeniero residente y el inspector presentarán mensualmente un informe detallado a nivel correspondiente ¿no? la residencia así como también la inspección ambos deben de presentar su informe mensual ¿no? o el informe técnico el nombre que tenga se ha visto pues que la residencia presenta los informes mensuales o los informes técnicos pero en el área o la unidad de supervisión se ve que bueno yo he visto no todas presentan su informe mensual ¿no? de esa área deberían de presentar opinión personal deberían de presentar si bien es cierto el informe mensual del residente pasa ¿no? a la oficina de supervisión para que esta la revise y luego la apruebe ¿verdad? el informe mensual de supervisión también debe ser presentado ¿no? a la sugerencia o su jefe y método superior para que este también tenga en custodia ¿no? y se apruebe porque ambos cuando se haga el informe final o el informe de preliquidación cuentan como base técnica ¿no? base técnica legal o su no técnico legal ante futuros problemas que pudiesen surgir ¿cómo así? pues puede darse el caso que a veces no estén los informes mensuales residentes ¿no? y residente por X motivos que habrá pasado no presenta su informe mensual entonces ¿quién está en campo también? ¿quién está en campo también? se entiende perenne que es el inspector ¿no? se entiende así así se entiende ¿no? el inspector debe estar veren en campo así se entiende ¿no? y pues si no hay un informe de los avances de obra en que estado se encuentra ¿quién asume? la inspección ¿no? la inspección también tiene que informarlo ¿por qué? al área o la oficina de supervisión le pide ¿no? te explique sobre los avances ¿no? y obviamente el inspector tiene que saber en qué avance se encuentra ¿no? en qué porcentaje cuáles son los problemas cuáles son las partidas que han sido ejecutadas ¿verdad? se tiene que pedir de esa forma ¿no? muy bien ¿qué más sigue? a ver acá ¿no? en el punto 8 me quedé un informe detallado a nivel correspondiente sobre el avance físico valorizado de la obra precisando los aspectos limitantes y las recomendaciones para superarlos debiendo la entidad disponer las medidas respectivas ¿no? y eso también ayuda a informar para que la entidad tenga conocimiento de esos problemas para darle la solución pronta posible ¿no? y la más desartada punto 9 durante la ejecución de las obras se realizan pruebas de control de calidad de los trabajos materiales así como el funcionamiento de las instalaciones conforme a las especificaciones técnicas correspondientes ¿no? es muy importante que en toda obra pública cuente con el eje de técnico y también con las respectivas especificaciones técnicas de cada partida o de cada trabajo y caras así como también realizar los respectivos controles de calidad punto 10 los egresos que se efectúen en estas obras deben ser concordantes con el presupuesto analítico aprobado por la entidad de acuerdo a la normativa vigente anotándose los gastos de jornales materiales equipos y otros ¿no? en registros auxiliares por cada obra que comprenda el proyecto en las obras públicas en obras por ADN en este caso específicamente pues trabajan con lo que es el presupuesto analítico ¿no? todos hablan ahí ¿no? aquí está mi analítico mi plan de trabajo para este ejercicio fiscal debo hacer debo hacer tales partidos ¿no? y para tal presento mi presupuesto analítico ¿no? por específicas de gasto ¿cierto? y pues con ello la inspección tiene una copia de ese presupuesto analítico y empieza también a revisar y a controlar con base a ese presupuesto ¿no? de los diferentes recursos que se desean emplear así como también el recurso en este caso como mencionan acá ¿no? mano de obra materiales equipos herramientas posiblemente servicios también ¿no? ¿quién sabe? habría que revisar su propio presupuesto analítico ¿no? y sí presupuesto analítico está bien disculpen disculpen así como el control de eso y controlar acá es muy importante el tema de control ¿no? por metas en las obras por ADE tenemos costo directo y gastos generales ¿no? costo directo todo lo que sea vinculado y perteneciente ahí ¿no? mano de obra equipos herramientas y gastos generales también ¿no? los estados profesionales los recursos materiales ¿no? equipos alquileres todo separado por cada componente de costo directo gasto general ¿no? en este caso algunas entidades manejan de una forma ordenada que es una meta para costo directo y una meta distinta para gastos generales ¿no? hay otras entidades que manejan una sola meta para costo directo y gasto general entonces va a depender siempre de cada entidad pública como manejo ¿no? particularmente soy de la opinión de que sea una meta para costo directo y una meta para gasto general ¿no? pero a veces cuando usted viene a trabajar van a darse cuenta que existen a veces dos metas o solamente una meta ¿no? o en el peor de los casos porque también suele surgir así una sola meta para lo que es obra y supervisión y pues eso de ahí ya entró un poco en conflicto ¿no? porque obra podría estar gastando su parte y supervisión también podría estar gastando su parte hasta cierta medida donde algunos sobrepase ¿no? o bien obra o bien supervisión y luego se queja ¿no? porque eso llevó puede ser un ejemplo ¿no? supervisión mayor parte del dinero asignado y ahora yo con qué discuto la obra ¿no? con qué culmino la obra si se llevó supervisión o viceversa ¿no? que obra se lleve mayor parte del presupuesto y obra supervisión que debe contar con un inspector no tenga para pagar a su inspector porque el presupuesto ya se lo llevó obra y así surgen esos conflictos ¿no? esos problemas siempre es bueno tener por metas y separados uno para obra y otro para supervisión punto once concluida la obra la entidad designará una comisión para que formule la recepción de los trabajos y se encargue de la liquidación técnica financiera en un plazo de treinta días de suscribir a la referida la misma comisión revisará la memoria descriptiva elaborada por el residente o inspector que servirá de base para la tramitación de la declaratoria de fábrica por parte de la entidad de ser el caso en el caso es de corresponder como en toda obra pública pues existe la recepción de ese bien que ya está culminado al cien por ciento claro está para que con esa acta de recepción de obra pues llegue al siguiente punto que es la elaboración de la liquidación técnica financiera donde también hay un área o una unidad que en algunos casos pertenece a supervisión y en otros casos pertenece a obra o a la gerencia de desarrollo urbano o a la gerencia regional de infraestructura o a la gerencia de ingeniería y obras el nombre que éste posee posterior a la liquidación se procederá a la entrega de la obra a la entidad responsable o respectiva a unidad orgánica especializada la cual se encargará de su operación y mantenimiento asegurándole el adecuado funcionamiento de las instalaciones bueno acá lo correcto es que con el acta de recepción de obra o lo que se hace ahora se recepciona la misma y se le entrega a la entidad o si no al ente correspondiente para que éste ya se encargue de hacer su operación y mantenimiento y esa acta de recepción de obra pues sirve para que los liquidadores empiecen a hacer la liquidación técnica financiera de corresponder por cada uno a su especialidad y listo son doce puntos en esta directiva de la disculpen en esta resolución de Contraloría ciento noventa y cinco ochenta y ocho listo pero estas de acá cierto que son doce puntos a veces no basta para el control ¿no? por eso pueden contar con solicitamientos directivas manuales o reglas del juego ¿no? bueno eso es de lo que quería hablar un poco de la resolución de Contraloría ciento noventa y cinco ochenta y ocho ¿no? y esa aún sigue vigente así como también el tema del expediente la revisión de responsabilidades antes de pasar el otro punto que era un ejemplo para obras gubernamental mediante la declaraciones viables a través de 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 inversiones para garantizar ahora hay un punto importante quiero mostrar que es la presente directiva es de aplicación para todas las unidades orgánicas que conforman el pliego presupuestario del gobierno regional de Piura quiere decir que esta directiva solamente se va a aplicar en el gobierno regional de Piura solamente ahí el gobierno regional bueno esta directiva es aprobada en mi resolución esta directiva cuenta con su base legal la constitución política del Perú la ley de procedimiento de evaluación de impacto del sistema de control y contraloría ley de código de ética y otras más que se mencionan acá disposiciones generales generalidades las entidades desarrollan proyectos de inversión pública que involucren procesos de planeamiento programación ejecución liquidación y transferencia para la operación y mantenimiento de infraestructura pública siendo la presente directiva para tipo de ejecución presupuestaria directa horas por ADE debiendo contemplar una de buena gestión observando criterios de oportunidad y economía que permitan finalmente obtener resultados eficientes y eficaces ahora la gestión pública implica el control gubernamental a través de sus diferentes manifestaciones control preventivo control previo y control posterior evalúa la gestión pública que implica la correcta y transparente ejecución de los presupuestos asignados a las entidades del estado entre otros y así esto de acá se va a seguir mostrando en los diferentes puntos de estas generalidades ¿no? Vamos a un punto importante ¿qué está? ¿qué está? ¿qué está? Calendario de avance de obra valorizado calendario de avance de obra acelerado contrato contrato original contrato actualizado y contratista cuaderno de obra ¿qué dice acá? Calendario de avance de obra valorizado el documento en el que consta la programación valorizada de la ejecución de la obra por periodos determinados en las bases o en el contrato bueno acá en este caso se ve claramente dice determinados en las bases o en el contrato pero esta directiva administración directa obras por AD y acá dice en definiciones calendario de avance de obra valorizado bases o contrato bueno debió ser en el expediente ¿no? porque es una obra por AD este concepto de acá fue sacado de una obra por contrato calendario de avance de obra acelerado documento en el que consta la nueva programación mensual valorizada de la ejecución de la obra contratada en la cual se contempla la aceleración de los trabajos emitido como consecuencia de las demoras injustificadas en la ejecución de los trabajos en dos palabras pues cuando la obra se retrase de su calendario valorizado pues lo que se entiende acá es que va a surgir un nuevo calendario ¿no? un calendario de avance de obra acelerado ¿no? es lo que menciona ahora habría que ver ¿no? si en esta directiva muestra la definición de cuando una obra se considera retrasada ¿no? o posible también lo podemos sacar de lo que es la ley y reglamento de contracciones del estado ¿no? a manera de complementar pero acá ya menciona que existe un calendario acelerado bueno contrato acuerdo para regular modificar o extinguir una relación jurídica dentro de los alcances de la ley y el reglamento contrato original o el contrato principal ¿no? el que se suscribió el que se suscribió a inicios como consecuencia del otorgamiento de la buena pro en las condiciones establecidas en las bases y la oferta ganadora contratista cuerno de obra cultura de integridad pública empleado público enfoque de integridad pública entidad pública estándares de integridad en la contratación pública expediente técnico gastos generales acá expediente técnico ¿no? conjunto de documentos que comprenden memoria descriptiva planos de ejecución de obra metrados presupuesto de obra fecha de determinación de presupuesto de obra valor referencial análisis de precios calendario de avance de obra valorizado fórmulas polinómicas y si el caso lo requiere estudio de suelos estudio geológico de impacto ambiental u otros complementarios ¿no? acá podemos visualizar entonces que en obras por AD van a aparecer lo que son las fórmulas polinómicas bueno en su concepto acá aparece dentro de su directiva conceptos el expediente técnico de obra dice para ese gobierno regional va a contar con toda esta documentación ¿no? y de corresponder los estudios ¿no? gastos generales costos indirectos que el contratista debe efectuar para la ejecución de la prestación de su cargo derivado de su propia actividad empresarial ¿no? acá existe una enlazado lo que es una obra por contrato porque si es una obra por AD ¿verdad? si es una obra por AD y la entidad la ejecuta cuenta con sus residentes ya no habría el tema de actividad empresarial ¿cierto? ya no existiría esto de acá porque es una obra por AD ¿verdad? este concepto estaría más enfocado a una directiva o pertenecería disculpen ¿no? a una directiva de obras por contrato obras por administración indirecta ¿no? al parecer hay ciertos conceptos que estarían muy en esa directiva ¿no? para no generar así confusión porque a veces cuando entran entran disculpen por primera vez a este mundo de obras públicas en este caso a obras por administración directa y dicen ¿no? muy bien pido los alimentos me entregan esta directiva gastos generales exprimiento técnico actividad empresarial y le generaría confusión ¿no? a mí me han enseñado que en obras la misma entidad ¿no? con sus propios recursos ejecuta la obra ¿no? la misma entidad con sus propios recursos ejecuta la obra no hay ninguna actividad empresarial pero leo en esta directiva que menciona derivados de su propia actividad empresarial ¿no? entonces a mí me genera confusión en una obra por AD ¿cierto? no hay por eso a veces podemos ver en este caso un ejemplo ¿no? este concepto estaría mucho mejor para no generar confusión a los que ingresan por primera vez a este mundo de obras públicas que perteneciera a una directiva ¿no? de administración indirecta ¿no? administración indirecta para no generar confusión igual acá ¿no? gastos generales fijos gastos generales variables bueno inspector si es correcto será un profesional funcionario servidor de la entidad expresamente designado por esta para controlar actuar en forma permanente y así se entiende ¿no? pero creo que la mayoría sabe sobre esto los inspectores de obras no tienen una sola obra tienen tres tienen cuatro ¿no? y algunos tienen cinco todavía y pues no se estaría respetando este concepto ¿no? que también en cada una de las directivas me dice acá que debe actuar en forma permanente en obra ¿no? así debe ser pero un inspector que tiene cinco obras ¿cómo va a estar permanente en esa obra ¿no? o sea se va a teletransportar y pues bueno vemos que ya es muy recurrente muy recurrente este tipo de disculpen este tipo de problemas ¿no? que el inspector pues no puede estar en cinco obras a la vez ¿no? entonces acá las entidades deberían tomar ¿verdad? deberían optar una mejor solución dos obras ¿no? o contar más inspectores pero esa decisión ya es de la entidad o ver lo más acertado posible ¿cierto? para que también al inspector no se le acumule bastante trabajo ¿no? porque los que están en supervisión de obra ¿no? los inspectores no solamente es ir a inspeccionar las obras también tienen que revisar lo que son expedientes técnicos o planes de trabajo tienen otras funciones adicionales integridad integridad pública las IOR los mayores metrados vamos a ver acá mayores metrados es el incremento del metrado de una partida prevista en el presupuesto de obra indispensable para alcanzar la finalidad del proyecto resulta plante de replanteo y cuantificación real respecto de lo considerado el expediente técnico de obra y que no proviene de una modificación del diseño de ingeniería ¿no? es un concepto que ahora ya lo estamos aplicando en todas las obras ¿no? el mayor metrado este concepto es correcto modelo de integridad conjunto de orientaciones bueno acá esto no lo vamos a leer a lo que nos importa obra ¿qué dice? construcción reconstrucción remodelación demolición renovación y habitación de bienes tales como edificaciones estructuras excavaciones perforaciones carreteras puentes entre otros que requieren de dirección técnica ¿no? expediente técnico mano de obra materiales y o equipos ¿no? obra similar obra de naturaleza semejante a la que se desea contratar partida que es una partida cada una de las partes o actividades que conforman el presupuesto de una obra prestación de la obra la realización de la consultoría la prestación del servicio o la entrega del bien cuya contratación se regula en la ley y en el reglamento luego tenemos prestación adicional de obra ¿no? presupuesto adicional de obra ¿no? primero la prestación aquella no considerada en el expediente técnico ni en el contrato igual esta parte de acá ¿no? esta definición de prestación adicional de obra ¿no? estaría mucho mejor en una directiva de obras por administración indirecta ¿no? este presupuesto adicional se deriva de la prestación ¿no? pero esto de acá lo voy a explicar más adelante en la sesión de valorizaciones de obras por contrata ¿no? cuando hagamos valorizaciones de prestaciones adicionales vamos a leer ¿qué hizo? prestación adicional de obra aquella no considerada en el expediente técnico ni en el contrato cuya realización resulta indispensable y o necesaria para dar cumplimiento a la meta prevista de la obra principal y que da lugar a un presupuesto adicional entonces entendemos que para que surge el presupuesto adicional primero debe estar la prestación adicional de obra ¿no? o el expediente de prestación adicional de obra pero esto de acá va a una obra por contrata no estaría aplicándose a una obra por AD prestación nueva de obra igual esto lo vamos a ver en una obra por contrata residente de obra profesional funcionario servidor de la entidad el cual puede ser ingeniero arquitecto colegiado habilitado y especializado expresamente designado por esta para ejecutar los trabajos contemplados en el expediente técnico quien deberá actuar en forma permanente en obra quien deberá estar de forma responsabilidad funcional responsabilidad civil penal servidor funcionario supervisor transparencia nada más conceptos aquí está disposiciones específicas 6.1 requisitos para la ejecución presupuestaria directa de obras públicas administración directa para fines de la gestión pública y de control gubernamental en el marco de una ejecución técnica que garantice la correcta eficiente y casi transparentemente la utilización y gestión de recursos y bienes del estado los órganos competentes según la estructura orgánica de entidad pública verificará que tratándose de la ejecución presupuestaria directa de obra pública cumplan para cada obra quiere decir que en el caso para este gobierno nacional responsable sobre el ejecución ah tengo un problema me salió un mensaje a ver un momento un momento por favor voy a cambiar de un momento favorables ¿qué dice? las unidades orgánicas responsables que sustenten la capacidad operativa de la entidad pública para gestionar la ejecución presupuestaria directa las obras por adentro de la respectiva obra los cuales contendrán como mínimo lo siguiente uno el informe técnico contar con la viabilidad del proyecto de ejecución de obras considerando las normas del sistema nacional de programación mundial de inversiones para la disminución de brechas de infraestructura y de ser el caso encontrarse autorizado como actividades y o a descripciones de la organización del entidad o del órgano competente y de soporte técnico logístico y administrativo del cual dispone como propio vamos a una parte que me interesa que es específicamente la ejecución de obra vamos a ver acá menciona indicación sobre efectiva disponibilidad de personal profesional técnico y administrativo ok es necesario indicación sobre su efectiva disponibilidad de equipos mecánicos básicos en un mínimo de cobertura del 50% también en caso de la ejecución vía convenio la encargante deberá acreditar la disponibilidad de maquinaria con la tarjeta de propiedad inscrita en patrimonio de la entidad es una condición que se debe de cumplir en el gobierno regional de PUD evaluación de la complejidad de la obra y su relación con la propia experiencia operativa de la entidad documento de descripción de las ventajas en costos oportunidades respecto a una ejecución de obra bajo contrata presupuestos comparativos entre ambas modalidades en este caso la entidad es la que se encarga de tomar la decisión final verificar que la unidad formuladora o la oficina de programación multinacional de inversiones la OPMI tenga copia de la ficha registral del saneamiento físico legal del terreno donde certifique que es propiedad del estado acá un comentario creo que le ha pasado a una parte de los participantes que están acá presente respecto al tema de los permisos ¿no? al saneamiento ¿cierto? se ejecutan obras y pues no está no aparece ese documento esencial ¿no? para la ejecución de una obra el saneamiento físico legal que supuestamente antes que se diera el inicio formal de obra se iba todo a regularizar ¿no? y es lo que suelen decir ¿no? se iba todo a regularizar ¿no? ya se aprobó el expediente pero de acá a unos meses ¿no? ya vamos a tener todo zanjado ¿no? bueno son medidas que toma la entidad ¿no? pero cada entidad es responsable ¿no? y para la ejecución de una obra debe contar con esos documentos esenciales así como también los permisos ¿verdad? para la ejecución de obra debe contar con permisos ¿no? y si hablamos de permisos nos enlazamos a lo que es la parte social ¿no? la parte social está tomando fuerza a veces cuando se intervienen en distintos puntos ¿no? de toda la interrupción de obra pues hay algunos que se van a ver afectados ¿no? y la entidad debe tomar la mejor decisión ¿no? para que esos cuantos no se vean perjudicados claro está que estén dentro del área de intervención ¿no? es una decisión que debe tomar la entidad porque el aspecto social sí está afectando bastante a las obras del sector público ¿no? y quedan paralizadas envían algunas medidas cautelares y otros son más avesados todavía ¿cierto? por eso siempre es bueno contar antes del inicio de obra ¿cierto? esos documentos de saneamiento físico-legal los permisos y también cuenta ¿no? visto que la mayoría de obras cuentan con una componente social y también por parte de la residencia ¿no? comunicar el tema de la intervención de la obra ¿cierto? siempre contín claro está los informes técnicos serán elaborados por las unidades orgánicas competentes de cada entidad pública sí eso es cierto el informe legal bueno acá no vamos a andar porque esto es una parte legal nosotros no somos abogados algunos arquitectos algunos ingenieros ¿cierto? ya para el tema de abogados ven esta parte de acá pero como yo no soy abogado no voy a andar en esto de acá informe presupuestario es bueno conocer informe que determina la disponibilidad presupuestal para la ejecución de la obra precisando las fuentes de financiamiento acá expediente técnico a ver qué dice el expediente técnico para ser ejecutado por AD ¿qué menciona? deberá contener el cuadro comparativo entre el valor referencial o costo de presupuesto de base de la obra diseñada para ser ejecutada por contrato y vean acá con el presupuesto analítico de obra por administración a ver terminemos de leer completamente qué dice el expediente técnico para ser ejecutado por administración directa deberá contener el cuadro comparativo entre el valor referencial o costo del presupuesto base de la obra diseñada o costo del presupuesto base de la obra diseñada para ser ejecutada por contrata con el presupuesto analítico de obra por administración directa ya el expediente técnico debe ser aprobado mediante resolución por el titular de la entidad eso sí es conforme de quien delegue y tenga una vigencia no mayor de tres años de acuerdo al marco legal del INIRTP para poder convocar el procedimiento de selección no puede tener una antigüedad menor mayor a nueve meses ¿no? correcto de acuerdo al artículo 341 del reglamento de la ley de contrataciones del estado el expediente técnico deberá estar firmado o visado con sello de colegiatura en todas sus páginas y planos por los profesionales responsables de su elaboración proyectistas por los profesionales responsables en su revisión y aprobado por la oficina de su competencia de cada unidad ejecutora de inversión en el caso de la sede central corresponde a la dirección de estudios y proyectos adscrita a la dirección general de construcción ¿no? esto es cierto ¿no? los expedientes técnicos pues deben estar firmados por el proyectista o proyectistas ¿no? porque va a depender siempre de la naturaleza pueden ser que existan un ejemplo ¿no? un proyecto de inversión de hospitales ¿no? categoría 1 categoría 2 categoría 3 de mayor complejidad y ahí existen profesionales ¿no? por especialidad arquitectura hospitalaria ¿cierto? sanitarios electricistas comunicaciones data equipamiento biomédico mobiliario médico los estructurales así como también obras por ejemplo locales educativos ¿no? que cuentan con sus especialidades ¿verdad? por eso menciona que debe estar firmado por los proyectistas ¿no? quienes son responsables de eso ¿no? ¿qué nos menciona? y en este caso ¿quién es el encargado de su aprobación? en el caso de la sede central corresponde a la dirección de estudios ¿no? estará conformado al menos por bueno el expediente técnico debe estar conformado por uno memoria descriptiva especificaciones técnicas para cada partida que conforme el presupuesto definiendo la naturaleza de los trabajos el procedimiento constructivo y la forma de pago ¿no? esto de acá lo voy a detallar más adelante en otra sesión ¿no? con un ejemplo práctico ¿ya? de la importancia de las especificaciones técnicas ¿no? porque seguramente algunos dirán ¿no? yo también decía antes y no lo niego ah expediente técnico ¿no? copy and page pero ya cuando uno se empieza a meter de fondo la ejecución de horas por contrata pues ve que ya todo no es copy and page ¿no? y ya toma razón toma conciencia de la importancia de cada una de las componentes que conforma el expediente técnico presupuesto de obra por contrata ¿no? y acá sigue metiendo presupuestos de obra por contrata ¿no? estamos en obras por AD estamos en obras por AD no se debería tocar los conceptos que vinculan o que relacionan a horas por contrata ¿no? porque vuelvo a indicar a las personas o a los profesionales disculpen que se meten a este rubro de ejecución de obras públicas y empiezan por primera vez y saben que tienen que leer estas directivas estos manuales y cuando se ponen a leer vean ¿no? hay una confusión ¿no? presupuesto de obra por contrata ¿por qué me menciona presupuesto de obra por contrata si la directiva es obra por AD esto en vez que me dé un mayor alcance me limita y me confunde ¿no? ¿a quién le voy a hacer caso? puede ser que pida una cosa y que caiga en vergüenza ¿no? porque todos en la ejecución de obras públicas estamos a un nivel profesional ¿no? en una obra por AD uff obras por contrata con mucha mayor razón todavía digas un término que no corresponde ¿cómo quedan algunos ¿no? unos que son más calmados dirán oye te estás confundiendo ¿no? otros porque cada persona cada profesional reacciona diferente eso todos lo sabemos cada uno es diferente y cada uno tiene una forma de expresarse así como también defender su punto de vista bueno aquí debe ser en obras por AD presupuesto del experimento técnico ¿no? el presupuesto base ¿no? quien diría ahora está los análisis de costos unitarios ¿no? en obras por AD análisis de costos unitarios aquí voy a hacer un poco este voy a disrepar un poco ¿no? en obras por AD los análisis de costos unitarios incluyen el IGB en obras por AD los análisis de costos unitarios incluyen el IGB ojo con eso a nivel nacional acá en Perú ¿no? si ustedes están por ejemplo ¿no? revisando o haciendo un experimento técnico ¿no? los costos unitarios utilizados de insumos ya incluyen el IGB no tenemos para quitarlos así es una forma de trabajo de una obra por AD estos ya incluyen el IGB presupuesto base para obras por contrato bueno igual acá el presupuesto base en ese caso para obras por AD tiene costo directo y gastos generales ¿ya? esto de acá vean ¿no? y sigue generando confusión esto debe ser para una obra por contrato no una obra por AD o bueno al menos puedo pensar que esto de acá así lo suena probando puedo pensar ¿no? pero si ustedes conversan con otro profesional ¿no? un arquitecto un ingeniero pues todos vamos a decir obra por AD haya costo directo y gastos generales y queda ese es el presupuesto de O muy distinto a una obra por contrato cuando decimos una obra por contrato haya costo directo gastos generales fijos variables utilidad y el IGB ese es el presupuesto de obra por contrato presupuesto de obra por administración directa aquí está ¿no? análisis de costos unitarios ¿bien? con IGB incluido aquí está esto es correcto ¿no? con IGB incluido solo en los insumos de materiales y servicios de tercero ¿no? la tarifa horaria de los equipos propios solo se considera el costo de operación ajá desarregado de gastos generales de oficina de obras presupuesto de obra para ejecución de obras por AD es costo directo y gastos generales ¿no? aquí está esto es correcto esto de acá obras por AD presupuesto de obra costo directo más gastos generales de la oficina de obra ¿no? siendo más específico análisis de costos unitarios el cual ya incluye el IGB ¿no? solo aquí insumos materiales ¿no? servicios terceros ¿no? y la tarifa horaria pues de los equipos solo se considera el costo de operación ¿no? la mano de obra no incluye IGB eso no incluye listado de materiales equipos hora máquina hora sombre fórmula polinómica de reajuste de precios de presupuesto de obra por administración directa ahí se incluye libre y efectiva disponibilidad de terreno donde se ejecutará la obra ah acá un comentario ¿no? de 5 fórmula polinómica de reajuste de precios de presupuesto de obra por administración directa vemos acá algo muy interesante ¿no? ¿qué dice? en presupuestos de obras por AD va a incluir la fórmula polinómica dice ¿no? bueno yo primera vez que veo que en obras por AD ya se están incluyendo las fórmulas polinómicas ¿no? pero así lo está manejando el gobierno regional de Piura ¿no? muy interesante ¿no? muy interesante acá ellos lo están manejando de esa forma ¿no? todo sigue correcto y acá algo nuevo bueno para mí es algo nuevo que en obras por AD para ese gobierno regional ya incluye la fórmula polinómica ¿no? ya está incluida bueno vamos a ver qué más dice libre y efectiva disponibilidad del terreno donde se ejecutará la obra la misma que deberá ser sustentada desde los estudios de preinversión para la declaratoria de su viabilidad eso es importante ¿no? la libre y efectiva disponibilidad del terreno la evaluación de gestión de riesgos con sus componentes de posibles necesidades naturales cambio climático y otros de acuerdo a la naturaleza de su diseño u objetivo ¿no? el estudio de impacto ambiental que ya es también obligatorio ¿no? de ser necesario no va a depender siempre de la naturaleza el famoso CIRA ¿no? ahí está informe o la certificación de inexistencia de restos arqueológicos igual también de ser necesario el analítico ¿no? por específica de gasto y componente presupuestal formulado en base al listado de insumos y desarregado de gastos generales cronograma de ejecución de obra o avance de obra el cual deberá considerar necesariamente el periodo que corresponda al proceso de adquisiciones de materiales conforme a la legislación aplicable abastecimientos y utilización de materiales y también la utilización de equipos y o maquinarios la planilla de metrados debidamente sustentada en forma fehaciente los análisis de cosas unitarios planos de todas las especialidades relacionadas a la respectiva obra pública firmados o visados por sus respectivos profesionales plan de mantenimiento en la etapa de operación y también de existir normas técnicas específicas referidas a proyectos sectoriales estas son de aplicación obligatoria en la elaboración de los expedientes técnicos el estudio de mecánica de suelos el estudio de canteras estudio de vías utilizados plan de rutas alternas o de desvíos los famosos plan de desvío cuando hacen las obras viales en la ciudad licencias necesarias requeridas a las municipalidades del ámbito del proyecto definir los botaderos donde se depositarán los escombros esto es muy importante ¿cierto? ¿dónde van a depositarse esos escombros? ¿cuáles son los botaderos autorizados? acá se menciona que se deben definir los botaderos donde se depositarán los escombros movimiento de tierras u otros residuos sólidos sin que afecten el medio ambiente estos botaderos deben tener autorización municipal ¿no? todo esto de acá del informe técnico ah no disculpen del expediente técnico ¿dónde me quedé? acá está ¿no? el coordinador de la unidad funcional adscrita a la dirección de obra en la sede central o quien haga sus veces en las unidades ejecutoras de inversión elabora un checklist de todos los ítems debiendo firmar el informe respectivo otros informes técnicos que se estimen inconveniente de acuerdo con la naturaleza o complejidad de la obra y aquí está este es el contenido del expediente técnico certificación de maquinaria operativa y disponibilidad vamos acá ejecución control de la ejecución presupuestaria directa de obras públicas la dirección de obras de la gerencia regional de infraestructura a través de la coordinadora o del coordinador de la unidad funcional de la sede central o quien haga sus veces en las demás unidades ejecutoras de inversión con fines de control verificará que en la ejecución presupuestaria directa de obras públicas se cumplan los procedimientos técnicos siguientes vamos a ver las obras que se ejecutan bajo la modalidad de AD cuyo valor referencial es mayor a 100 deben contar con un administrador de obra quien puede ser un profesional de economista administrador de empresas contador público u otra profesión afín colegiado y habilitado para el ejercicio de la profesión sea de planta o contratado por el plazo que dure la obra hasta su liquidación así como tener experiencia en administración de obras en el sector público y no estar inhabilitado para contratarla con el Estado vean esta parte de acá muy interesante también que es lo que propone el administrador de obra cuando el valor referencial supere la 100 uigres el administrador de obra asume la responsabilidad de administrar en forma permanente la ejecución de la obra desde su inicio hasta la liquidación al prestar sus servicios será a tiempo completo no pudiendo desempeñarse simultáneamente en otra obra distinta ni en otra obra de institución pública o privada es exclusivamente para esa obra bueno esta parte de acá es para el tema del administrador la entidad al suscribir el contrato con el administrador debe consignar la garantía de su permanencia a través de una declaración jurada el administrador de obra ya sea personal de planta o tratándose de profesionales contratados bajo la modalidad de servicios será designado mediante documento autoritativo por el titular de la entidad las funciones y obligaciones del administrador al cual son sus funciones presentar y brindar información administrativa oportuna sobre la ejecución financiera de la obra con la sustentación técnica respectiva en los plazos establecidos o cuando esta sea requerida actualizar permanentemente la estadística general de la obra y realizar la elaboración y presentación de informes mensuales y otros que le requiere residente supervisor o inspector de la obra y o la entidad referentes a la parte administrativa de la obra indicando detalladamente los problemas presentados y las soluciones adoptadas vean esto de acá las funciones de un administrador de obra este administrador de obra por si acaso bien lo menciona en esta directiva solamente va a requerir cuando el valor referencial de la obra sea mayor a cieno y tres identifica analiza las causas de las eventuales desviaciones que se produzca en la obra asegura la disponibilidad de recursos para el pago de las obligaciones y presenta propuestas de racionalización de gastos elabora y complementa juntamente con el residente y supervisor o inspector de obra una preliquidación técnica financiera de la obra y presentarla antes de la fecha de recepción de obra mediante la gesta respectiva con un documento referencial que será proporcionado al presidente de la comisión de recepción ¿no? muy interesante eso de acá ¿no? antes de la recepción ¿no? parte del equipo técnico coordina dirige e impulsa las actividades relacionadas a su competencia vamos sobre residente de obra ¿qué dice acá? 6.22 sobre residente de obra toda obra que se ejecute bajo esta modalidad debe contar con un residente de obra quien debe ser profesional ingeniero o arquitecto colegiado y habilitado sea de planta o contratado en forma temporal por el plazo que dure la obra hasta su liquidación así como tener especialización acorde al tipo de obra a ejecutarse y contar con la experiencia necesaria atendiendo a la naturaleza envergadura y complejidad de la misma el mismo debe que deberá tener como mínimo dos años de experiencia profesional el residente de obra asume la responsabilidad técnica de dirigir y controlar en forma permanente la ejecución de obra desde su inicio hasta su liquidación y cierre del proyecto de inversión vean acá hasta el cierre del proyecto según normatividad de invierte por lo que prestará sus servicios en esta no pudiendo desempeñarse simultáneamente en obra distinta en otra institución pública o privada la entidad contratante publicará en forma mensual en el diario oficial de la región o periodos periódicos murales o en página web institucional los nombres de los profesionales contratados para realizar la labor del residente de obra vean acá el residente de obra ya no se lo va a colocar solamente en el cartel de obra ahora también va a estar en la página virtual la entidad a través de la unidad ejecutora de inversiones responsable de la ejecución de obra mantendrá coordinación permanente con el administrador o inspector quien iniciará funciones a quince o treinta días antes de la ejecución de la obra dependiendo de la complejidad a fin de efectuar la compatibilidad del expediente técnico con el terreno designado para la ejecución debiendo estar debidamente saneado físico y legal realizar los requerimientos de insumos materiales maquinarias y equipos a través de las pecosas u órdenes de servicio el residente deberá coordinar con el área de abastecimiento o quien haga sus veces es muy interesante anteriormente en las directivas bueno en las pocas que he visto no mencionaban esto de acá antes se entendía ¿no? o se podía deducir que para la ejecución de obra se tenían que hacer primeramente los requerimientos ¿no? todos los actos preparativos para dar inicio de obra acá ya propone fechas tiempos mejor dicho tiempos 15 días o 30 días ya debe estar iniciando funciones para que así se ejecute la obra pasado esos 15 días o 30 días ¿no? debe dar inicio ya a bien residente cumplido ¿no? en este caso como menciona acá la directiva con todo lo necesario ¿no? ya ha hecho sus requerimientos ¿no? o solicitudes o cuadros necesidades ¿no? va a depender de cada entidad para que comience en el día previsto en coordinación claro está con el inspector y en este caso de corresponder el administrador el residente de obra propuesto será asignado mediante documento autoritativo por el titular de la entidad de la unidad ejecutora de inversiones o quien tiene la facultad delegada la dirección de obras o quien haga sus veces ¿no? en este caso el residente de obra puede ser asignado por ese documento autoritativo del titular de la unidad ejecutora de inversiones ¿no? en algunas entidades lo hace mediante acto resolutivo y otras entidades mediante otro documento que considere autoritativo es en algunos casos que solamente es mediante contrato mediante memo otros mediante acto resolutivo bueno cada entidad toma la edición y como se menciona acá es mediante documento autoritativo ¿no? las funciones y obligaciones de residente de obra están definidas tratándose del personal de planta en los instrumentos de gestión interna de la respectiva entidad a las que se integran las funciones que se señalan en el presente numeral y tratándose de profesionales contratados las funciones se establecerán con el respectivo contrato de servicios de manera tal que el residente de obra en general se encargará de lo siguiente aquí está responsable del cumplimiento de metas especificaciones técnicas y plazos establecidos en el expediente técnico y por las actividades necesarias para ejecutar la obra requerir el abastecimiento de materiales maquinaria equipos en forma oportuna de acuerdo con el cronograma de adquisición de materiales y a los requerimientos de los trabajos según corresponda dada la conformidad y recepción de los servicios y materiales exacto tiene que estar así tiene que estar atento pendiente de sus requerimientos si mañana voy a avanzar una partida programada porque así me he programado durante la semana o durante el mes pues los recursos necesarios deberían estar ya materiales maquinarias equipos el recepción tiene que estar ahí o bien o bien le llega la función del asistente tiene que estar al tanto mañana vamos a vaciar ya has coordinado con todos la maquinaria los equipos el personal los materiales qué pasa si no llega el material o el mixer o los agregados retrasa la obra por eso tiene que estar ahí siempre presentes el residente o si no al asistente quien eleve la función dar conformidad mediante informes técnicos a los servicios contratados cuando estos hayan cumplido hayan sido debidamente autorizados la conformidad mediante informe técnico a los servicios contratados a veces se mandan algunos trabajos que se ejecuten por un servicio una orden por servicio y culminada esa actividad o ese trabajo se tiene que dar la conformidad respectiva mediante informes técnicos registrar en el cuaderno de obra legalizado y firmado en todas sus páginas las incidencias de importancia para la obra consultas propuestas incidentes avances físicos financieros etc en el caso de la utilización de materiales mano de obra y equipos mecánicos el registro debe ser diario así como el metrado ejecutado siempre bueno se tiene entendido esto de acá siempre los registros tienen que ser diarios ingresos salida de material diario partidas ejecutadas diario control de mano de obra diario todo tiene que ser diario el orden siempre va a prevalecer pero sabemos que en obra a veces pasan muchas cosas validar los registros de utilización de mano de obra y de equipos planteados por los responsables respectivos así como velar por el uso eficiente de los equipos asignados precisar la fecha de inicio y término de obra y requerir la conformidad del inspector o supervisor según corresponde anotar en el cuadro de obra las causales de generación de modificaciones al expediente técnico plazo y presupuestos por mayores prestaciones informar al órgano competente las modificaciones no sustanciales y sustanciales a fin de determinar la posible verificación de la viabilidad en concordancia dispuesta por la directiva general del sistema nacional de programación mundial de inversiones formular y presentar el expediente técnico de postconstrucción debidamente firmados para efectos de recepción y liquidación de obra es muy interesante formular y presentar el expediente técnico de postconstrucción a veces algunos cuando culminaban de ejecutar la obra y hacían modificaciones claro que están que esas modificaciones tienen que ser autorizadas y aprobadas pero no actualizaban el expediente y todo lo dejaban tal como está al expediente base y cuando venían a recepcionar la obra preguntaban ¿y esto? ¿y lo otro? según lo que me entregas tú todo está de acuerdo al expediente base pero hay modificaciones y ese plano postconstrucción ¿por qué no se actualizó? y es lo que pide la comisión de recepción ¿no? hacemos un pequeño break de unos cinco minutitos mientras voy tomando un poco de agua porque hablar constantemente seca un poco larga y regresamos en cinco minutos ¿ok? vamos a continuar ¿no? entonces estábamos viendo las funciones de residente de obra residente de obra responsable técnico administrativo de la obra y en particular del uso de los recursos interesados a la misma esto es mano de obra maquinarias equipos materiales entre otros los cuales no deberán ser destinados a otro fin distinto el o la residente implementará los mecanismos de control y gestión de riesgo más idóneos y convenientes para comprobar la situación estado y uso de los bienes que estén sujetos a su responsabilidad como partes diarios sean de movimiento y o rendimiento dejando constancia de ello en el cuerno de obra legalizado o digitalizado así como los informes de gestión que deberá presentar otra función el residente de obra presentará mensualmente a la entidad a más tardar a los cinco días del mes siguiente a través de la dirección de obras o quien haga sus veces un informe sobre actividades y avances de obra en el cual se indique toda la información relevante relacionada con la ejecución de la obra y a la determinación de sus costos tales valorización de avance físico de obra ejecución de avance financiero movimientos de almacén de campo movimientos de maquinarias y equipos movimiento de materiales e insumos pruebas técnicas de calidad y funcionamiento relación de problemas incidencias consultas y absoluciones de las mismas registros fotográficos copia de los asientos del cuerno de obra por el periodo correspondiente entonces vemos acá que el residente de obra va a presentar mensualmente un informe técnico en este caso dentro de los cinco días del mes siguiente a través de la dirección de obras un informe técnico sobre sus actividades y avances de obra el cual contendrá toda la información relevante referido a la ejecución de la obra como la valorización y ese informe sobre actividades y avances de obra se le conoce comúnmente como el informe mensual de obras por eso por eso en obras por AD decimos informe mensual de obra los informes mensuales y dentro del informe mensual de obra que encontramos encontramos la valorización de avance físico de obra la valorización de avance físico está dentro del informe mensual de obras en obras por AD trabajamos con informes mensuales y dentro del informe mensual como se menciona acá están las valorizaciones de avance físico de obras el aspecto financiero los movimientos de almacén maquinarias equipos materiales insumos control de calidad problemas consultas absolución de las mismas panel fotográfico asientos de obra y otros de ser necesario en este caso según lo que indica el anexo número 2 3 4 y 5 de esta directiva sobre la base del indicado de informe mensual el director de obra quien haga sus veces autoriza el pago los pagos de horarios correspondientes del o la residente así como efectuada la revisión tomará las acciones para los problemas reportados en el informe y esto de acá en este párrafo que menciona sobre la base del indicado de informe mensual el director de obras o quien haga sus veces autoriza los pagos de honorarios correspondientes del o la residente así como efectuada la revisión tomará las acciones para solucionar problemas reportados en el informe vean acá como una condicionante se presentó el informe mensual ok está aprobado ok pasen los pagos no se presentó no está aprobado presenta observaciones toma decisión el director de obras antes no era así antes pasaba los informes mensuales a veces no lo presentaba y pasaba un mes pasaba dos meses no se presentaba entonces vemos acá que para este regional están tomando algunas medidas y una de ellas pues por lo que puedo entender es el tema de la autorización de los pagos de honorarios de residente bueno así lo menciono acá el honor residente de obra cumplirá estrictamente con las disposiciones y especificaciones contenidas en el expediente técnico y justificando cualquier modificación que advierta como necesaria para fines de una ejecución satisfactoria lo propondrá al director de obras o la que haga sus veces según sus instrumentos de gestión interna entonces el residente de obra tiene que ejecutar a cabalidad todo lo que indica el expediente pero él también puede proponer algunas mejoras necesarias que sean necesarias para dar cumplimiento a la meta cierto y esto de acá a veces surge un comentario hay algunos colegas que no quieren modificar el expediente como así a veces dicen que se tiene que hacer tal como está el expediente ok pero a veces también no surgen las incidencias surgen algunos problemas que requieren la modificación si o si la requieren un ejemplo un aspecto estructural un pequeño muro de contención un muro de contención ¿de cuánto? de dos metros y que pues bueno por el tipo de terreno por las condiciones de trabajo también por el tipo de terreno por las condiciones de trabajo hay partidas que deben de ejecutarse que no están contempladas en el expediente porque si la merita y obviamente para eso tiene que contar con su sustento claro está porque tampoco es colocar partidas por partidas hay un sustento hay una explicación técnica de la necesidad de hacer esas partidas para la ejecución de la partida contemplada en el expediente o posiblemente la modificación de esa partida todo siempre con su sustento ¿no? que es necesario pero a veces algunos colegas se encapsulan se cierran y dicen no hágase con el expediente ¿no? no puede tener modificaciones y eso trae problemas ¿no? retrasa obra y también trae responsabilidades también trae responsabilidades por eso es importante siempre ¿no? ver todo el contexto ver todo lo que ocurre y en coordinación ¿no? verificar si es necesario la ejecución o la modificación de esas partidas porque si bien es cierto se respeta lo que dice el expediente eso es cierto nadie te lo va a negar ¿no? pero a veces surgen modificaciones que son necesarias para dar cumplimiento a la meta ¿no? por el tipo de terreno por la experiencia también hay ingenieros que son ¿no? que cuentan con mayor experiencia ¿cierto? y han visto ese problema y otra vez aparece el mismo en esa obra nueva entonces ellos con su experiencia proponen la mejor alternativa ¿no? que es la solución puede ser un cambio en la cimentación u otros elementos o la varilla ¿quién sabe? todo con su sustento y de igual forma también se menciona acá ¿no? se respeta lo que dice el expediente y mediante una justificación pueden surgir modificaciones ¿no? para con modificaciones disculpen para llegar a la meta prevista ¿no? o a los fines de la ejecución satisfactoria como menciona acá el o el residente tomará en cuenta implementará las órdenes impartidas por el inspector o supervisor a través del cuaderno de obra atender a las autoridades del sector que requieran información técnica sobre el desarrollo de la obra impartir normas de gestión de riesgo de desastres así como riesgo de control interno riesgos ambientales y de seguridad del salón del trabajo para todo el personal así como normas de custodia de los bienes de la obra a su cargo el residente juntamente con la inspección o supervisión determinando su organización funcional interna cuando las obras se ejecuten fuera del ámbito administrativo concordante con los datos generales previstos en el presupuesto analítico ¿no? A ver vamos acá en el punto L el residente juntamente con la inspección o supervisión determinando su organización funcional interna cuando las obras se ejecuten fuera del ámbito administrativo concordante con los gastos generales previstos en el presupuesto analítico ¿no? Acá tiene que ver el tema del gasto general ¿no? Y te hace un pequeño hincapié ¿no? O podemos deducir ese pequeño hincapié ¿no? Concordante disculpen con los gastos generales previstos en el presupuesto analítico ¿no? Es lo que menciona acá entonces la importancia del presupuesto analítico y reconocimiento o identificación del lugar donde se ejecutará la obra la importancia de eso en los casos declarados en estado de emergencia o situaciones definidas como hechos fortuitos o de fuerza mayor que atenten contra la seguridad y vida de las personas el residente de obra deberá informar de inmediato a la superioridad dichas ocurrencias serán notadas en el cuaderno de obra y comunicar mediante inmediatamente la entidad ¿no? En el caso de declarados en estado de emergencia ¿no? o situaciones definidas como hechos fortuitos o de fuerza mayor ¿no? Acá establece otro escenario ¿no? Situación de estado de emergencia de hechos fortuitos ¿no? O de caso de fuerza mayor ahí el residente de obra informa inmediatamente a su jefe inmediato superior ¿no? Así como también esas ocurrencias deben estar notadas obligatoriamente en el cuaderno de obra acordémonos que el cuaderno de obra es el documento técnico legal ¿no? El cuaderno de obra luego viene el inspector o supervisor ¿no? toda obra contará con un supervisor permanente función que será desarrollada por profesionales con las mismas calificaciones exigidas para el o la residente como mínimo sea este de planta o contratado con cargo al proyecto el o la inspector el o la inspector de obra asume la responsabilidad técnica de supervisar y fiscalizar la ejecución de la obra debe tenerse en cuenta lo dispuesto en la ley de presupuesto del sector público vigente para cada año fiscal la supervisión se designa por el titular de la unidad ejecutora de inversiones o quien haya delegado a tal función mediante documento autoritativo a propuesta de la dirección de obras de dicha unidad previo al inicio de la obra el nivel de coordinación con las unidades técnicas y de supervisión sean permanentes debiendo la administración proveerlos las facilidades que requieran para cumplir su labor ¿cuáles son las funciones? vamos a ver C las funciones y obligaciones de la supervisión tratándose del personal de planta inspector se encuentran reguladas en los instrumentos de gestión interna de la respectiva entidad a las que deben agregar las funciones que se señalan en el presente numeral y tratándose de contratados supervisores se encuentran en el respectivo contrato de servicios así tenemos que la supervisión de obra se encargará de muy bien acá aclaración inspector te está indicando que pertenece a la entidad ¿no? a esa área a esa unidad a esa subgerencia es un profesional ingeniero arquitecto que pertenece a la entidad ahora el otro los que son contratados son externos se les llama supervisores y pues sus funciones están dentro de ese contrato de servicio contrato de locación de servicios ¿no? y de los inspectores pues se encuentran regulados en esos instrumentos de gestión interna de la entidad ¿no? de la propia entidad entonces ahí vamos separando dos funciones distintas ¿no? inspector disculpen dos conceptos distintos inspector que pertenece a la entidad y supervisor que es un externo ¿ok? funciones que dice a ver responder por la calidad de las actividades técnicas y administrativas realizadas en la obra asegurándose que las pruebas de funcionamiento de las instalaciones y de control de calidad de los materiales y trabajos se realicen de las cantidades y oportunidades especificadas en el expediente ¿no? la supervisión tiene que velar por el cumplimiento de las mismas en este caso del expediente técnico lo que mencionan las especificaciones el control de calidad las cantidades ¿no? y también las oportunidades en el caso que no se logre pues se entiende que anteriormente tuvo que haber informado ¿no? o poner en autos porque posiblemente no se logre eso ya dentro de un periodo máximo de quince días de iniciada la obra presentar un informe de diagnóstico y conformidad del expediente técnico ¿no? ah interesante ¿no? dice que la supervisión presentará dentro de un periodo máximo de quince días de iniciada la obra o sea quince días como máximo un informe de diagnóstico y conformidad del expediente técnico o ingeniería de detalle ¿no? muy interesante eso de acá la inspección o supervisión que corresponda quince días como máximo de iniciada la obra tiene que presentar un informe de diagnóstico y conformidad el mismo que servirá de referencia para identificar la compatibilidad de los estudios con los aspectos reales de la obra ¿no? igual vuelvo a indicar esto de acá solamente aplica a este gobierno regional ¿no? al gobierno regional de Piura solamente ahí aplica ¿no? el inspector presentará el informe de diagnóstico y conformidad todos los que trabajen en el gobierno regional de Piura si estoy en una municipalidad habría que leer esos lineamientos si corresponde si no corresponde no se presenta o bueno si ustedes lo quieren presentar ya bueno presente pero no es necesario si no me dice la directiva no lo presenta acá si lo está indicando ¿no? claramente inspector o supervisor tiene que presentar un informe de diagnóstico y conformidad del expediente ¿qué más? a través del cuaderno de obra dará conformidad a los procesos constructivos y atender las consultas de residente de obra así como dar conformidad al programa de ejecución de obra ¿no? y es cierto pues la inspección claro está vuelvo a indicar el cuaderno de obra es el documento técnico legal ahí están todas las ocurrencias todos los hechos todo lo que sucede el día a día en obra ahí está notado en el cuaderno de obra ¿no? es un documento técnico legal que nos tiene bastante pues dará la conformidad a los procesos constructivos ¿no? van a vaciar columnas se entiende que la supervisión antes de vaciar las columnas tiene que verificar ¿no? los actos previos el encofrado aplomado el estribo los aceros todo y ahí recién va a dar conformidad ¿no? ok se procede a vaciar no no se procede a vaciar él autoriza y todo siempre en el cuaderno de obra todo siempre así como también menciona acá la conformidad a la programación de obra ¿no? que esté siempre dentro de los plazos ¿no? porque él tiene forma parte de la ejecución de obra es el inspector validar las anotaciones realizadas por él o la residente en el cuaderno de obra sobre causales de generación de modificaciones al expediente técnico ¿no? especificaciones técnicas modificación de planos plazo y presupuesto ¿no? entonces cuando el residente o la residente proponga ¿no? modificaciones o informe de posibles modificaciones pues la inspección o la supervisión ¿no? va a validar esas anotaciones ¿no? claro está que tienen que ser ciertas ¿no? al formar parte del equipo técnico de la entidad también deberá contribuir en la eficiencia de la producción de la obra ambos están vinculados ambos responsables de la ejecución de la obra en el plazo previsto confirmar también la fecha de término de obra debiendo ser anotado en el cuaderno de obra como se mencionó al comienzo en las funciones de residente inicio de obra y al finalizar el fin de obra pero la supervisión debe de confirmar este hecho ¿no? si efectivamente en este día en ese día culminó la obra porque hay algunos se ha visto casos donde para no entrar ¿no? en penalidades por ejemplo ¿no? o en incumplimiento de la ejecución de obra ¿verdad? coloca que ya se culminó la obra al cien por cien y si la supervisión o la inspección no está en obra no verifica no controla no valida no confirma pues toda la responsabilidad ¿no? va a quedar también sobre la supervisión porque ellos están en obra todo el día ¿no? perennes como quien diría y quien tiene que confirmar tal hecho es la supervisión o la inspección se cumplió con lo que dice respetó lo que indica las especificaciones técnicas se verificó el control de calidad podemos decir que la obra ha culminado al cien por ciento no falta ninguna partida tiene que confirmar sí o sí la supervisión porque a veces el residente ¿no? para no entrar en faltas indica ¿no? si se culminó la obra al cien por ciento todo lo que merezca ¿no? y la supervisión como no estaba en obra y estaba en otro sitio dice ok sí la prueba imagínense que venga un ente de control y el gobierno y la obra no se ha culminado ¿no? ¿qué pasaría ahí? lo descubren ¿no? y la supervisión dijo que sí estaba a culminar ¿no? ya pasó de acá responsabilidades dar conformidad al expediente técnico de postconstrucción y de preliquidación para fines de restricción y liquidación final de la obra igual que las funciones de residuo aquí ya la supervisión o inspección da la conformidad revise ese expediente técnico de postconstrucción y de preliquidación ¿listo? muy bien nos vamos a quedar acá en funciones de la supervisión y ahora vamos a pasar a la ronda de consultas entonces vamos a ir al chat y vamos a ver cuáles son las consultas a ver dice si por equivocación hago mal el metrado en el cuadrado de obra ¿puedo corregirlo en el siguiente informe mensual? ajá y su compañero Alexander dice si bueno es raro es sumar se comprende no tiene que ser muy consecutivo claro está digamos que te has equivocado en un punto no en un número o algo ahí y lo has colocado en el cuadrado de obra un metrado errado ¿puedo corregirlo en el siguiente informe mensual? es que el tema ahí es si ya está en el metrado del cuadrado de obra la supervisión lo ha avalado y en el resumen final ¿no? porque cada fin de mes en obras por AD en obras por AD digo cada fin de mes en obras por AD hacen su resumen de partidas ¿cierto? y ahí se tiene que evidenciar ese metrado acumulado si tú en un día has colocado un metrado errado y te has dado cuenta al siguiente día puedes modificarlo es un juego por así decir tienes que darle la mejor solución pero que el error no sea halal el informe mensual debe ser lo mismo que indica sus avances en el cuaderno de obra ¿no? si el cuaderno de obra indica 15 el informe mensual debe decir metrado 15 ¿ya? tienes que ver la mejor solución ¿no? acordémonos en obras no existen metrados negativos ¿qué más dice? a ver a ver ¿dónde está? Aristides Wilfredo ¿cuál es el procedimiento a seguir en caso de suspensión de obra por causas no atribuibles al contratista? ¿qué sucede con la suspensión en dicho caso? ¿cómo se paga ese plazo suspendido? ah ya tú te refieres a obras por contrata ¿no? sí en obras por contrata bueno no hemos tocado ese tema pero esa pregunta Aristides por favor guárdala cuando lleguemos al punto del tema de obras por contrata a las valorizaciones vamos a ver la mejor solución pero un poco voy a adelantar ¿no? a manera de adelantar por si acaso de comentarios de una obra por contrata no es obra por AD ¿ya? en obras por contrata existen lo que son las suspensiones de plazo se suspende el plazo de obra es un acto de mutuo acuerdo entre contratista y entidad si la contratista suspende el plazo obviamente la supervisión también se suspende el plazo ¿no? todo eso debe estar con un acta de suspensión de plazo ¿ok? igual esta pregunta por favor Aristides guárdala al tema de valorizaciones de obras muy bien Stephen Snyder dice buenas noches en caso que se realice la modificación del expediente técnico ¿quién asume los cargos variables? ¿el consultor o el constructor? ah ya en este caso se entiende que quien puede modificar el expediente técnico es el proyectista ¿no? el residente propone alternativas de mejora o que consigue necesario ¿no? esas modificaciones la entidad pues en coordinación con el proyectista ¿no? o quien haga sus veces y no contesta tomará la decisión acertada ¿verdad? y elaborará o dará la absolución de la consulta de esa modificación y pues ya de ahí corresponde el plazo corresponde el siguiente paso disculpen de la modificación de ese o de esa partida o ese expediente ¿no? y surgirá un expediente de modificación los cargos variables bueno todo expediente tiene un costo ¿no? habría que ver si es una hora por AD una hora por contrata en este caso tenemos una hora por AD si es una hora por AD lo tiene que hacer la residencia ¿hay directivas o lineamientos para una actividad de mantenimiento? claro que sí ¿no? las disculpen las entidades públicas así como hay directivas o lineamientos de obras por AD también existen para actividades de mantenimiento ¿ya? ¿o qué informes y o cuentan haya? en el caso que no tengas una directiva ¿no? de lineamiento porque puede surgir ese escenario ¿no? puede surgir ¿qué es lo que debes hacer ahí? una recomendación mía sería muy bien yo soy responsable de mantenimiento ¿no? y tengo que presentar también mi informe mensual pero no encuentro directiva no encuentro un lineamiento o algo que me ayude para ver el contenido técnico de ese informe mensual como mantenimiento que voy a presentar entonces voy con mi jefe en método superior y le digo jefe ¿sabe qué? no encuentro una directiva ¿en qué me guío? ¿en qué me baso para hacer un informe mensual o un informe técnico? él te indicará ¿no? un ejemplo puede ser ¿no? el tema está hablado está hablado ambos ambos hablan el mismo idioma y saben lo que van a presentar saben lo que van a recibir y saben lo que van a aprobar los mantenimientos cuentan con sus profesores eso es lo más idóneo ¿no? eso es lo más idóneo lo recomendable ¿ya? eso es lo más idóneo y lo recomendable se ha visto a veces que hay algunos mantenimientos ¿no? donde solamente cuentan con responsables técnicos ¿ya? el responsable técnico es así como residente y supervisor los dos pero yo recomendaría que existiera una inspección ¿no? de un mantenimiento ¿ya? es lo más recomendable lo más idóneo dice Víctor Torres si durante la ejecución de una obra se presentaran adicionales y partidas nuevas ¿entonces se tendría que realizar un expediente? claro que sí ¿no? una obra por AD sabemos que surgen las partidas nuevas o los mayores metrados se tiene que elaborar pues un expediente ¿no? ¿y quién tiene que realizarlo el residente? sí en horas por AD lo tiene que hacer el residente ¿no? y lo aprueba la inspección buenas noches la liquidación de obra aún no llegamos a este tema pero vamos a leer la liquidación de obra está dentro de las funciones residentes hemos visto acá ¿cierto? en esta directiva para esta directiva que sí está dentro de sus funciones ¿no? y Julio Eduardo donde tú estás trabajando en la directiva va a indicarse ahí ¿no? que es desde el inicio de obra hasta presentar pues el informe final el expediente de postconstrucción o la preliquidación de obra ¿no? el nombre que tengo pregunta de Richard dice ¿qué pasaría si el proyecto no es compatible con los aspectos reales de obra? ah ya en este caso lo que yo recomendaría hacer es un informe ¿no? como quien dicen de compatibilidad ¿no? e informar a la inspección si es tanto el grado que no es lo mismo que está en el plano expediente en obra hacer una reunión en gerencia ¿no? las cabezas que están en la mejor decisión pero ustedes como residentes o inspectores están en obra tienen que informar tanto si es el grado entonces reunión de gerencias de cabezas ¿no? como quien diría y que tomen la mejor solución ahora ellos tomarán la mejor solución e indicarán la mejor respuesta ¿no? Jean-Pierre Cuba ¿cuánto es el monto máximo de un presupuesto adicional en obras por ADE? bueno anteriormente con el SNIP estaban en función a porcentajes ¿no? estaban en función a porcentajes ahora pues dependen de los indicadores ¿no? eso lo ve creo la unidad formuladora dentro de los indicadores van a ver si es viable o si cumple con la finalidad del proyecto son mediante indicadores antes lo hacíamos en función a porcentajes ¿no? únicamente decíamos ¿cuánto era? 20% 40% algo así ¿no? con el SNIP anteriormente ahora con inviértete en función a indicadores le tiene que ser rentable con esa modificación claro está todo siempre es con comunicación ¿no? voy a hacer un expediente adicional si ese expediente representa un gran costo ¿no? un porcentaje mayor voy y coordino ¿no? pregunto ¿este expediente dónde va a pasar? ¿a qué áreas? ¿a la OPMI? ¿ya? muy bien ¿con quién? tal voy a la gerencia el género de OPMI le explico la situación va a ser tal monto le explico el sustento técnico yo como residente de obra ¿cierto? para que cumpla y con el encargado designado para la evaluación también con él ¿no? y él me puede adelantar ¿no? ¿cuáles son los indicadores? Héctor Montalvo ¿en obras por ADE cuánto es el porcentaje? ah igual ¿no? hay indicadores no hay porcentajes antes trabajábamos antes inviértete y es otro lo que recomiendo a Jean Pierre Cuba y a Héctor Montalvo es comunicación con la OPMI ¿no? ¿quiénes son los evaluadores? dice Hermógenes Santos Otomayor ¿cuál es el procedimiento para cobrar la prestación de servicio por adicional de obra ya que la entidad no quiere reconocer pese a que la resolución de la entidad sale como reconocimiento de gastos generales ah es un obra por contrata ¿ya? ¿cuál es el procedimiento? no si ya está en la resolución ya pues caballero ¿no? no te lo quieren dar ya depende de uno ¿no? por las buenas o por las malas ahora el tema es habría que ver ¿no? particularmente si mereció si merece o no merece ese ese mundo ¿no? habría que ver todo el trasfondo de ese de ese monto de elaboración de expediente ¿no? porque ahora sabemos que la norma menciona que en algunos casos si va a requerir el pago en otros casos no pero si en todo está en la resolución ya tienes un acto resolutivo bueno ¿no? si yo soy con aquí estoy en presidio acá está ¿no? con un acto resolutivo me encierro y digo aquí está tu entidad me has entregado a mí ahí está el modo cancélame su derecho o bueno si le pones de esa forma de irse a otros puntos más elevados o si no considera y decir ya bueno unos puntos es decisión ya del contratista pero lo legal si está en otro resolutivo tienes tu derecho veo Junior García buenas noches ingeniero mencionó que ahora se están aplicando fórmulas polinómicas en obras por AD sí he mencionado que bueno para este gobierno regional está aplicando fórmula para este gobierno regional yo cuando trabajaba en obras por AD no había fórmulas polinómicas pero veo que ahora acá lo están empleando en obras por AD quizá podría dar a conocer más aspecto ya que tengo que solo es aplicable ahora claro vuelvo a indicar algo muy interesante en esta directiva es que están aplicando fórmulas polinómicas dentro del extenente técnico incluye fórmulas polinómicas algo muy particular diría yo porque así como tú creo que la mayoría tiene entendido que obras por AD no incluye fórmulas polinómicas en obras por contrata sí pero en este en esta directiva del gobierno regional de Piura sí lo está incluyendo ¿no? eso ahí también me sorprendió dije muy interesante esto de acá le están incluyendo ¿ya? no quiero decir que todas las obras por AD tenga no eso no dije lo dije algo muy interesante es que para este gobierno regional en la elaboración de experimentos técnicos en obras por AD sí incluye la fórmula polinómica eso fue lo que mencioné Kenji dice ¿cuánto es el es el monto mínimo en una obra para considerar un supervisor una vez de un inspector ah ya en obras por contrata puede ser un inspector o supervisor ¿no? y todo en función al monto de la obra creo tenía entendido era cuatro millones nuevecientos mil o cinco millones ¿no? no me acuerdo muy bien de la ley de presupuesto porque estaba en función de la ley de presupuesto cuando merecía ser estar con un supervisor o cuando era en función cuando debería estar disculpen con un inspector todo va a depender del monto de la obra ¿ya? para la siguiente clase voy a indicar ese valor lo que preocupes Kenji ¿ya? de cuánto es ese ese monto para que cuente con un supervisor o se quede con un inspector en una obra por contrata ¿ok? es una pregunta pendiente dice Juan Luis Ingeniero en el caso que una obra ya haya sido recibido donde el cuaderno de obra figura que se culminó al cien por ciento pero en realidad no se culminó y está en proceso de culminación de las últimas partidas ¿se puede aplicar la penalidad correspondiente a quien esté ejecutando la obra y qué otra responsabilidad de sanciones se pueden encontrar en ese caso? a ver si es una obra por AD ¿ya? el tema es ¿dónde estaba la supervisión? ¿no? encontrar culpables pero al final lo que buscamos es soluciones ¿no? porque problemas encontramos bastantes aunque también hace enojar hace enojar pero hay que buscar una solución ¿no? penalidad responsabilidades van a estar van a surgir siempre y cuanto salgan a flote ¿no? eso sí el tema buscar la mejor solución o la mejor respuesta que se le pueda dar en el caso de horas por contrata ahí ya es automático habría que ver ya si su contrato contempla otras penalidades muy aparte del incumplimiento de prestación ¿no? pero en horas por contrata en horas por contrata disculpa existe lo que es el incumplimiento de la prestación de obra ¿no? cuando no culmina en la fecha de plazo previsto y eso es automático se le aplica en horas por AD tienen que buscar la mejor solución o la mejor respuesta acertada Edmundo ingeniero buenas noches una consulta la responsabilidad del proyectista sobre el expediente técnico de cuántos años es ah existe responsabilidad ¿no? eso sí existe ¿de cuántos años es? déjame indicarte para la siguiente sesión ¿ya? para estar muy seguro ahora no estoy tan este no tengo una respuesta certera ¿no? pero igual una pregunta pendiente ¿no? del tema de la responsabilidad ¿ya? siguiente eh Carlos para un mantenimiento lleva cuerno de obra se presenta liquidación habría que ver su directiva en el caso de lo que no tengas directiva es consultar con tu jefe inmediato superior ¿cuánto de tiempo pasa para hacer una actualización de costos? nueve meses máximo de nueve meses en obras por administración directa ¿qué sucede con los mayores y menores metrados? mayores metrados es un expediente un es un expediente mayor metrado menor metrado ¿cierto? en obras por AD es más práctico el manejo ahí por así decir ¿no? surgirá ¿no? obras por mayores metrados menores metrados ¿qué se tendrán que valorizar? he visto que en obras por AD valorizan deductivos ¿no? bueno en obras por contrata no valorizamos de esa forma ¿no? solamente lo dejamos ahí habría que ver sus directivas en conclusión habría que ver sus directivas mayores metrados y menores metrados dice buenas noches según lo que entendí según directiva de PILA el informe de compatibilidad del expediente técnico es opcional pero en todas las obras que trabajé nos pedían compatibilidad tanto residente y supervisor bueno si lo piden lo piden ¿no? pero yo en las horas que había trabajado sí pedían informe de compatibilidad y en otras no pedían en este caso la IPURA le está pidiendo al supervisor Frank Valdés ingeniero buenas noches ¿qué pasaría si me equivoco rellenar los metrados en el cono de obra ¿cómo los corregiría? si es un día o dos días antes lo puedes corregir con el siguiente día o al siguiente el siguiente ¿no? darle la mejor solución si ya lo has colocado digamos tienes que avanzar en ese mes un metrado de de cincuenta pero en el día te has equivocado y le has puesto otro valor lo corriges al siguiente día una pequeña corrección el tema el tema es que al finalizar el mes llegues ese valor ¿no? por eso lo que se recomienda siempre es que cuando vayan a basar los metrados tengan un cuerno aparte para diario controlar los metrados en obra y decir al finalizar la jornada ¿cuánto hice de metrado? y estoy acá ¿no? muy bien y vas colocando no porque a veces puede pasar que algo surge en obra y te cambia la obra es fuera de con referencia y reconocimiento de gastos generales ah un expediente de mayores gastos generales ¿no? tendría que contar con un buen sustento técnico diría yo tendría que contar con un buen sustento técnico ¿no? ¿por qué existe un mayor gasto general? Dice Jean-Pierre ¿es normal ver una fórmula polinómica en obra por ADE en su presentación? la primera vez que veo claro vuelvo a indicar ¿no? algo muy interesante es que para este para esta directiva del Buen Regional incluye fórmula polinómica en expedientes de obras por ADE la mayoría tenemos vendido ¿cierto? que obras por ADE no incluye fórmula de pero acá veamos muy interesante ¿no? lo está incluyendo bueno habría que ver cómo estamos trabajando ¿no? para la ejecución de una IOAR son los mismos elementos que el de obras por ADE esa IOAR es por ADE o por contrata si es una IOAR por ADE directivas de ADE si es una IOAR por contrata el reglamento Jean-Pierre Cuba tiene un Excel un ejemplo de una valorización de una obra por ADE la podría pasar para tenerla de referencia y guía gracias vamos a hacer ejemplos de valorizaciones Iván Vadilla en una obra por ADE existe la fórmula polinómica vuelvo a indicar a todos le han causado sorpresas igual a mí todos tenemos entendido que en obras por AD no hay fórmulas polinómicas pero en esta directiva vemos que le están colocando o puede ser que existe una confusión quizás pero en su directiva está y lo que digo es una directiva de horas por ADE y a veces tendrá confusión ¿no? ¿cómo es posible que tenga? ¿cuál es la base legal? ¿cierto? porque horas por contrata tenemos fórmula polinómica reajuste ¿cierto? reglamento la ley todo vincula no era por contrata pero no era por ADE que le han colocado bueno me imagino que tendrán su base legal ¿no? pero es algo un poco muy particular de esa directiva ¿no? que le está incluyendo y por último un proyectista en unidad formuladora y en el área de estudios ¿para quién es la sanción en el caso de Averro? un proyectista unidad formuladora y en el área de estudios unidad form el tema es expediente técnico no es el el perfil ¿no? ¿quién es responsable por el expediente técnico? si es estudios es estudios si es un tercero es un tercero en horas por ADE para realizar el expediente de ampliación de presupuesto ¿es correcto hacer la actualización de precios de insumos mediante los precios reales que llegan al almacén central de otras obras? la actualización de precios ¿no? de los insumos tendrías que evaluar hay diferentes comentarios ¿no? porque si en la directiva ya te indica específicamente que trabajes con insumos reales lo colocas si lo deja abierto el tema ahí es dialogar ¿no? conversar porque posiblemente el supervisor te diga no si es una ampliación presupuestal trabájame con los costos del expediente base pero tú dirías pero es un expediente ¿no? tengo acá las cotizaciones nuevos valores y ahí él te podría indicar pero genera desorden ¿no? porque al final todo lo vas a juntar y van a haber dos distintos por eso ahí lo que te conviene es realizar una evaluación ¿no? yo podría decir ok hago con el expediente base pero de expediente base son muy bajos los costos ¿no? las partillas muy bajos los precios de los insumos entonces voy a hacer un expediente de actualización ¿no? que es mucho trámite que sí es mucho trámite va a demorar pero es una forma ordenada ¿no? es decir hay un documento que te cambia todo ¿no? tanto del base como de esa ampliación pero hay que ver la directiva ¿no? lo puedes cambiar desde el expediente de la ampliación presupuestal ¿no? ok hazlo si está en la directiva ¿no? así no han aprobado si no mencionan nada es convencer y decir tal ¿no? tomar la mejor decisión y que también se asemeje a la realidad ¿no? hay que ser conscientes cuando falta falta ¿no? y cuando sobra ya pues listo entonces esto sería todo hasta el día de hoy y nos vemos el día miércoles gracias por estar presentes los dejo con el gestor